No sabes dónde ver el juegazo, partidazo entre Santos y Mazatlán, tranquilo que te lo cuento. Pero antes un poquito de contexto, Santos recibe a Mazatlán, es la jornada número 8 del clausura 2024. Los de Torreón llegan en el lugar 16 de la tabla con 4 puntos y Mazatlán está mejor que Santos, sí, aunque usted no lo crea, en el lugar 13 con 6 unidades. El partido se jugará el domingo 25 de febrero a las 6 de la tarde, hora del centro de México, y lo podrás disfrutar por la señal de VIX. Si no tienes VIX, puedes contratarlo en cualquier momento, así como también cancelarlo. La suscripción mensual cuesta 119 pesos y podrás acceder también a 17 de los 18 clubes que juegan como local en la Liga MX, a excepción del San Luis. Ahí es donde vas a poder ver este tremendo duelo que define toda la jornada. Este es el partido de la semana, Santos que lleva 4 derrotas consecutivas sin anotar, y Mazatlán que viene metiéndole doblete de pepinos 4 partidos seguidos a sus rivales. Así que, señores, es un duelazo. Déjenme su opinión en los comentarios, dejen su like, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós.